Un niño me mandó un mensaje y me dijo, Cristian, ¿cómo se resuelve este ejercicio? Y mira, el ejercicio es de la miércoles, ¿qué cochina es esto? Y te dicen, 800 menos los 15 sobre 100 avos de la mitad de 800 es... Parece trabalenguas, ¿no? Vamos a resolver, decimos 800 menos, menos los 15 sobre 100 avos de, quiere decir multiplicación, la mitad de 800, ¿cuánto es? 400. Ahora resolvemos, aquí primero la multiplicación. Simplificamos los 0, 0 con 0, 0 con 0. Y decimos, 800 menos 15 por 4 te va a dar que es 60. Y 800 menos 60, 740. Y lo tienes resuelto así de fácil.